¡Suscríbete! 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 de diseños alemanes, pero tardó por ejemplo muchísimo en sacar los americanos. ¿Pero por qué ha tardado en sacarlos? Pues porque se han dormido en los laureles o se lo estaban reservando. Realmente no conocemos la razón exacta, pero ha sido cuando han empezado a salir todos estos competidores y demás, porque Azur Lane no es el único, cuando se han dignado a sacar algún diseño que va más allá de lo que sería la flota japonesa. Yo mismo tengo camisetas de Cancole y alguna de estas es de un diseño de una Can Musume americana. Os estoy hablando de Iowa, de la clase Iowa, pero claro, pensad que esta chica pues no lleva muchos meses o años y otros universos de Can Musumes han pillado una carrerilla inmensa queriendo explotar de verdad las diferentes naciones desde un comienzo sin guardárselas. Entonces, yo creo que ahora mismo Cancole está entre la espada y la pared y la franquicia podría salir muy perjudicada perdiendo público fiel, si no se ponen las pilas. Además, el juego de Azur Lane, que es rollo arcade, es yo creo bastante más accesible, o si no accesible, más entretenido o visualmente impactante. Otro problema que tiene Cancole es que no solo en su idea de entorno a merchandising y demás y diseño de personajes se centra demasiado en Japón, sino que el propio juego solo se puede jugar desde Japón, mientras que Azur Lane lo puedes jugar cuando tú quieras, siempre y cuando sea para tu dispositivo. Yo, por ejemplo, tengo iPhone y tengo el Azur Lane y lo puedo jugar y entro de vez en cuando y tienes tu zona de puerto y demás, puedes tratar con tus chicas, puedes tener alguna en el menú, en fin, el juego está muy gracioso, pero lo principal, más allá de que sea un buen juego o no, es que lo puedo jugar. Es que yo no puedo jugar Cancole a no ser que me meta en el PC y empiece a jugar con proxys y es un auténtico engorro. Y encima todo en japonés, sin traducciones y tal, o sea, es una mierda. O sea, intentar jugar Cancole, por muy bonito que sea y por muy buen juego que sea, es un auténtico engorro. La cosa es que no hace demasiado. Estuve hablando con una cantante española en Japón, que de hecho hay varias, conozco a varias, pero estuve comentando acerca de esto mismo con ella y la chica me argumentaba que el problema es que los japoneses tienen miedo comúnmente de que su punto de vista no sea aceptado en Occidente, que a lo mejor lo que les parece bien en Japón, pues no cuadre bien en nuestros países. Vosotros pensad que para empezar, la idea de Cancole y todo este fanatismo por los barcos japoneses del Japón imperial ha sido criticada abiertamente por algunos sectores, no sé si ya de Japón, pero por lo menos periódicos o medios, gente en China y este tipo de cuestiones. Pero vamos a ver, yo no me detendría a tener este tipo de valoraciones porque el fandom ya existe aquí, hay fans de Cancole aquí. Y si me vienes con esos miedos, si esto es real, una preocupación real de los japoneses que están manejando Cancole, vosotros pensad que Azur Lane no va a tener esas consideraciones y se va a colar, se va a adelantar moviendo toda la temática a nivel internacional. Entonces, por eso os decía que esta noticia y esta idea de que Azur Lane está llegando lejos, va a tener su propio anime, podría ser buena y a la vez mala para Cancole. Es mala si no se despiertan, pero puede ser buena si genera un aire de competitividad que acabe promoviendo el hecho de que Cancole haga más de lo que está haciendo. De nuevo, en Japón está genial. Tienen sus eventos, sus conciertos, las tiendas están petadas de merchandising, pero es que fuera de Japón da la sensación de que este anime o este mundo, esta franquicia, casi no existe. Es cierto que nos llega algo de merchandising, puede que camisetas, sobre todo figuras, pero no podemos verdaderamente disfrutar de la experiencia y tampoco se nos tiene en cuenta a la hora de generar el propio contenido. Hay mundos parecidos al de Cancole, con naves chinas, yo que sé, de cualquier facción, de cualquier nacionalidad que te puedas llevar a la cabeza, siempre y cuando fuera mínimamente relevante durante la Segunda Guerra Mundial. Pero de nuevo, Cancole es Japón, 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 e incluso después de decir, venga, vamos a sacar algún barco americano, les faltan. ¿Qué puedo decir? En un primer momento me costó decidirme a favor de probar a Zur Lane y demás. Básicamente porque yo soy muy purista, soy alguien muy fiel en torno a todas las tonterías que me molan y concibo que, en un inicio, a priori, de base, a Zur Lane es una especie de copia de Cancole. Entonces, mi mente piensa que como no es, digamos, el universo de Can Musume original, pues no debería de ser tan importante. Pero las cosas sean dichas. Es una franquicia muy atenta con el mundo occidental en comparación con lo dicho Cancole y tiene diseños muy buenos. Y el juego también es muy bueno. Es que no es solo eso. Todas las ideas que estaban por explotar o que a lo mejor yo pedía de Kante Collection, como por ejemplo, un juego shooter, estos lo van a tener. No se van a detener en crear un arcade que solo puedas jugar en Akihabara, no. Podemos conocer ahora mismo, y os comento, que tendremos a Zur Lane Crosswaves, un juego shooter y definido como Naval Battle RPG, que nos llevará a jugar directamente en tercera persona con estos personajes. La pega es que en principio solo sabemos que vaya a salir en PlayStation, un poco como el juego de Guildsum Panther. Pero bueno, esto es de entender, ¿vale? El público principal puede ser el japonés todavía y un juego de PlayStation es lo que usualmente sacan. Pero ya es por lo menos un paso más allá de lo que Cancole está dispuesto a hacer o que ha hecho hasta el momento. Porque lo más parecido que han sacado a un shooter oficial es la arcade física de SEGA. Y con esto, bueno, no me quedaría mucho más que comentar, sencillamente quiero deciros que tenéis el juego de Azur Lane para móviles y tiene de verdad un diseño increíble de estas chicas barco. Es genial, quizás un poco más arriesgado que el de Cancole. Pero vamos, porque no quede, os comento que es waifu material de calidad. Diseños en serio muy épicos y ya el rule 34 que tiene, ¡buah! Impresionante. Eso sí, niños, las manos encima de la mesa. Y nada más que comentar. Seguiremos hablando de estas cuestiones también por redes sociales. Me tenéis en Twitter, Facebook e Instagram. Ahí os espero. Linkazos abajo en la descripción. Y nada, quiero vuestro parecer y también os invito a que os suscribáis para que no os perdáis futuras noticias o cuestiones de esta misma temática, si tanto os interesa. Un saludo Kouhais y sin más nos vemos en la próxima. ¡Gin-ha!